¡Norte-Sul! Norte-Sul, este oeste, tendremos una fiesta Norte-Sul, este oeste, el cuerpo debes mover Norte-Sul, este oeste, hazlo así como yo Un volcán muy empinado, lo vamos a escalar Desenterrar tesoros, aventuras tú tendrás Ven conmigo a disfrutar, aventuras vivirán Tus sueños te harán realidad, que genial que va a comenzar Norte-Sul, este oeste, tendremos una fiesta Norte-Sul, este oeste, el cuerpo debes mover Norte-Sul, este oeste, hazlo así como yo Y mis botas voy a usar ¿Qué tal, vaquero? El talón golpear ¡Norte-Sul, este oeste, tendremos una fiesta Norte-Sul, este oeste, el cuerpo debes mover Norte-Sul, este oeste, el cuerpo debes mover ¡Suscríbete al canal!